De la nueva película, Barbie Escuela de Princesas ¿Cómo estar lista para el baile? Se convierte en princesa Con un mágico vestido Se convierte en princesa Brillará en su vestido de fiesta Tres en uno En la escuela, en la fiesta, toda una princesa Barbie Escuela de Princesas Busca el DVD